¡Suscríbete al canal! Otro ejemplo, pelota y balón, significa lo mismo. Flaco y delgado, es lo mismo. Auto, carro, significa lo mismo. Fuego, lumbre, significa lo mismo. Ahora intenta, ¿cuál es el sinónimo de gafas? Lentes o ropa, acuérdate, tiene que tener el mismo significado. Lentes, muy bien. ¿Cuál es el sinónimo de retroceder, vuelta o regresar? Acuérdate, tiene que tener el mismo significado. Regresar, muy bien. ¿Cuál es el sinónimo de estudiantes, alumnos o escuela? Acuérdate, tiene que tener el mismo significado. Alumnos, muy bien. Ahora chiquito, ¿cuál es el sinónimo de chiquito? ¿Tedos o pequeño? Pequeño, muy bien. ¿Cuál es el sinónimo de responder? ¿Contestar o ayudar? Contestar significa lo mismo. Gracias por ver mi video. Espero que hayan aprendido los sinónimos. Si no, vuelvo a ver el video. Suscríbanse a mi canal. Together Playtime. Nos vemos.